¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Xiaomi 12 Pro. Por eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí abrimos la primera pestaña sobre el teléfono y ahora pulsamos varias veces Versión de MIUI, esta información aquí. Y como ves las opciones ya están activadas y ahora pulsamos atrás, estamos en Ajustes y buscamos la pestaña Ajustes Adicionales, es la con tres puntos, la abrimos y las opciones de desarrollador se encuentran más abajo, aquí. Aquí puedes verlas todas, son muchas y desde hasta aquí también puedes desactivarlas. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!